¡Qué divertidas en la vecindad de Platanito! ¡Llevarlas a festejar! ¡Qué un payaso! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás, vecinito Noel? Gracias. ¿A dónde podemos llevar a nuestras mamis a festejar? Pues, te lo voy a hacer con un rap, Holmes, ¿cómo la ves desde hace? ¡Ay, sí, me encantaría! En su día festejaré a mi madre Espero y no traiga a la gorda de su comadre Tengo mi catera con todo en mi tarjeta Porque si no pago, me rompe la jeta Uno, dos y tres Felicitaría a mi mamacita Tres, cuatro, cinco Que sea rápido Pues, despejo mi nalguita Seis, siete, ocho, Platanito ¿Dónde está tu mamá? Que es un bizcocho, nueve, diez A ella le voy a levantar los pies, Holmes ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! Ya, muchísimas gracias, vecinito ¿Este guacho, vecino? Sí, gracias 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 Bueno, mejor vamos a recibir a dos amiguitas Que nos van a decir Dónde podemos conseguir regalos para nuestras mamitas ¡Hola, vecinitas! ¡Hola, Platanito! Eh, disculpen, ¿cómo podemos conseguir un regalo para nuestras mamacitas? Nosotras conseguimos los regalos como se nos dé la gana Eh, ¿y cómo es eso? Por nuestras pistolas Ah, caray, que esas cosas que llevan ahí no son mías Hombre, estas porquerías las vamos a vender Para que entonces sí podamos comprarle nuestros regalos a nuestras jefes ¡Sí! ¡Oye, no! Mi cartera, mi pantalón No, la cartera sí no las vamos a llevar Pero el pantalón te lo dejamos, hijo Huele re feo ¡Ay, mamá, qué cosa! Huele a plátanos ¡Ay! Mejor vamos con nuestro amigo de la vecindad El Papachuco ¡Qué pedo! ¡Tips come cuando hay! Es momento de que se pongan bien truchas Porque se las voy a dejar caer todita ¡La sabiduría! Ahí les van los sin consejos del Papachuco De lo que hay que tener presente Para hacer felices a nuestras madres Número uno Nunca lleven una zorra a casa de su madre ¡Ah, y protéjanse! Recuerden que a su mamá le afecta Que embaracen a alguien Sí Porque entonces la convertirían en abuela ¡Ah! Número dos No se les ocurra llevarle en su día El desayuno a la cama ¿Por qué no? Si es un buen detalle ¡Ay, no! Porque madre solo ayuna De ayunar ¡Ay! Pon atención, pinche payas pendejo, hombre Número tres Regálenle unas bolsas a sus mamacitas en su día ¡Ah! Pero nada más que no estén muy grandes Acuérdense Si hay algo que les choca a las mamás Son los bolsones ¡Jejeje! Número cuatro Recuerden Después de estar festejando a sus mamacitas Échense loción o perfume Porque si no Pues van a oler a madres Número cinco Recuerden, perritas Que hay que ser caballerosos Cederle el paso a nuestras mamacitas Porque ustedes van atrás Y mamás adelante ¡Jejeje! Pues ahora sí Se lo lavan, pinches mugrosos ¡Ahí la ven! ¡Eh! Muchas gracias, papá Chupo Yo también te quiero mucho ¡Oh!